Oye, güey, ¿qué anda? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya me hiciste una pregunta. ¡Oh! ¿Te puedo hacer dos preguntas? Esa fue la segunda. ¿Te puedo hacer cuatro preguntas? Ok. ¿Te gustan los hombres? No sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, pues, no sé. No puedes decir no sé, es una respuesta sí o no. ¡Es que no sé! ¿Cómo puede ser que no sepas? O sea, nunca lo he intentado y no puedo decir si algo me gusta o no, si no lo he intentado. ¿Y quieres intentarlo? ¿Qué hago? ¿Purita contigo? Ajá. Ok. ¿Te gustó? No. ¿O sea, no te gustan los hombres? No. Definitivamente no. ¿Quién es ella? Mi novia. ¿Amor, te lo puedo explicar? A ver, explícame. ¿Cuánto llevas ahí parada? ¡Todo el tiempo! ¡Venía contigo! Ah, entonces no te puedo explicar. ¿Pero me perdonas? ¡Nunca te voy a perdonar! Si me perdonas, dices que... ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, rayos! ¡Ah! 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 ¡Ah!